Hola, bienvenida, bienvenido. Yo soy Giovanni. En este video te voy a mostrar cómo convertir en lo mismo tiempo varias imágenes en un único documento PDF. Si te gusta mi video, entonces espero que te suscribas al canal y no olvides de activar la campanita así de recibir notificaciones cada vez que voy a subir un nuevo video. Esta es la ventana inicial del servicio. La URL lo vas a encontrar abajo del video en la descripción. Una vez que estás en esta página, simplemente tienes que hacer clic en el botón Seleccionar Archivos para insertar la imagen que quieres convertir en un documento PDF. Ok, yo la tengo en el desktop, en la carpeta Ejemplo. Ahora, si quieres poner toda la imagen, teniendo que prensar el botón CTRL del teclado, y después haces clic sobre la imagen que quieres insertar. Una vez satisfecho, haces clic en Abrir. Si quieres poner otras imágenes que se encuentran en otras diferentes carpetas, entonces haces clic en este botoncito Agregar Archivos. Entonces, una vez listo, haces clic en el botón Crear PDF. Ahora vamos a esperar que el servicio termine el trabajo. Una vez terminado, simplemente puedes verla a vista previa haciendo clic en el botón Vista Previa. Y aquí va a aparecer el documento con la imagen que hemos insertado. Para descargarlo, simplemente haces clic en este botoncito o vas a regresar y hacer clic directamente en el botón Descargar. Así. Ahora busca la posición en tu computador donde quieres descargarlo. Yo lo voy a poner en el mismo lugar. Y después haces clic en Gardar. Muy, muy simple. Bien, me parece un buen servicio, sobre todo gratis. Espero que te suscribas al canal y recuerda activar la campanita. Para ti saludo, que tengas un lindo día y una buena noche. ¡Chao! ¡Oh!